Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeru. Vamos a trabajar este juniperín y le vamos a poner las fesas de hoy. ¿Hoy qué es? ¿Seis ya? ¿Ya estamos a seis? A ver un segundito. Hoy es cinco. A ver, vamos a buscar un frente lógico. Este de aquí, ya, del tirón. 0, 5, 0, 8, 19. Vale, este árbol va a quedar un poquito literático, chicos, ya. Yo los voy cogiendo por orden, no los voy seleccionando según sea más cómodo. Entonces este árbol va a quedar un pelín literático. Aquí tiene un toconcito hacia arriba. Aquí tiene un jim precioso. Lo primero, voy a hacer una conexión de esta con esta. Para empezar a bajar la ramificación. Principal. ¡Hola, Maruján! Que esa cinta mala vida por ahí, en el estadio. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo agarrar la cabazán. A ver, para bajar estas ramas, se me ha olvidado alambrar. Por arriba. ¡Por arriba! ¡Por abajo! Y no, 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 no. Así Qué tontería, ¿eh? Claro, un lunes por la mañana tempranito saliendo el sol pues no son horas de pensar Así, sí Así Sí Vale, ha sido un pequeño lapsus ya estoy online Ahí Bien, el alambre yo tenía mis dudas de si este alambre va a poder con esta rama sí o no, pero sí Pues resulta que sí que sí que puede Y este de aquí que estaba pensando a lo mejor en cortar el toconcito pues viendo la dureza de este alambre no va a hacer falta Lo que sí estoy viendo es que me va a tocar alambrar ahora fino mucho Ahora una cosa que quiero ver Esta parte de aquí arriba es posible que tenga que compactarla así ¿Ves? pero es posible que no porque volvemos a lo del diseño entre la Ichi y el ápice Si el ápice tiene tanta fuerza hacia aquí y aquí prácticamente no tiene rama de sacrificio el equilibrio lo encontramos con el ápice aunque también es verdad que en vez de hacer el equilibrio con esta rama de aquí como parte del ápice directamente lo que se podría hacer es bajar la punta del ápice de aquí como si fuera una rama y conseguir que la parte apical fuera esta de aquí y darle un poco de equilibrio Cuestión de opciones Yo voy a poner esta cámara rápida porque el alambrado va a ser un poco tedioso mucho alambrado fino y cuando esté esto alambradito sigo con la cámara normal ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues yo ahora mismo así lo que estoy haciendo ya me está haciendo contraluz el fondo Un segundo, vamos a marcarle el frente Y yo creo que el frente anda por aquí Approx Pero lo que estaba haciendo ahora, por eso había dejado la alambraya Hacía dándole pellizquitos porque tal y como tiene colocadas las ramas de más arriba Es casi mejor Simplemente ya pinzarlas un poquito que ponerte a alambrar y retorcer Para llevarlas a sus formas Estos árboles, en el tiempo que llevan aquí Estos los compré en campaña de navidad Y en el tiempo que llevan aquí han crecido mucho Y además como están en el pasillo Con la malla de sombreo y tal Están haciendo un verde turquesa muy bonito No están con el verde chillón Que es lo que he contado alguna vez Tú puedes cultivar tus juníperos Para que crezcan más fuerte Y el verde esté siempre un poco quemado Precisamente por el exceso de sol O puedes cultivarlos Más sombrío El crecimiento va a ser un poco Menos vigoroso A ver si esta sí está alambrada Va a ser un poco menos vigoroso Pero Va a estar de un verde perfecto Va a estar siempre de un verde turquesa Muy bonito Es la máxima Esta de si algo funciona no lo toques Pues si eso estaba bien ya ¿Para qué lo tocas? A ver esto de aquí no lo veis Solo está un poco adelantado Y ahora Hay que darle caña a la Ichi A ver A ver la Ichi ¿Para qué lo tocas? Gracias. Mejor, pero un poco desequilibrado, qué asco, ¿no? Aquí se ve mucho aire, pero es inevitable. Esto que se ve aquí es la espalda y esto de aquí. Esta línea de aquí debería estar más así y no tan larga. Gracias. Está la Ichi nada fina, pero nada, nada, vamos. Bastante mejor de longitud, mucho mejor de longitud. ¿Quién eres tú que sobresales por ahí? Vosotros no lo veis, pero justo aquí arriba tengo unos indicadores de la cámara y eso y me fastidian un montón para ver la silueta en condiciones del bonsai porque sabéis que yo me apoyo mucho en el plano bidimensional de la pantalla. Bueno, pues ya está. Ahora lo único, lo de siempre. Vamos a hacer trampa. Esta parte de aquí tendría que estar más tupida y más tapada. Aquí es que no lo quiero tocar más porque está bien, pero esta parte de aquí también tendría que ir más tapadita. A ver. Así que no se viera aire. ¡Horrible! 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 Este es como cambia el foco, ¡hber! Si me pongo aquí se ve bien y se me quito ¡chuuup! y esto es más tapadito y ya está, o sea, está el árbol bien, lo único que necesita como lo que hemos hecho bueno, mira, sin bisoñe mejor, como lo que hemos hecho abrir la ramificación pues empiezan a aparecer claros en el momento que el árbol empiece a desarrollar verde en el momento en que el árbol ha estado aquí de verdad horrible, ¿eh? esto de aquí, así, más o menos pero tal y como está así, parece que la pica apunta hacia ahí, o sea que en realidad no es así no es así, así estaría el árbol desequilibrado una cosa así pues, ¿qué te pasa a ti? a ver y ahora se va a quitarlo aquí, ¿eh? aquí en medio ahí así se va a quedar ahora mismo el lápice pesa muchísimo, ¿vale? ahora mismo tiene un lápice muy pesado, esto no debería ser así pero bueno, ha quedado así y ya os digo, es un primer trabajo vamos a ponerle la etiqueta de K.E.D.U. y ya desde esta tarde quien lo quiera lo tiene en la tienda en el apartado Gonsai y en el apartado Etiqueta Negra ay, por favor perdón, por favor fuera repito yo como soy un genio de la informática y todavía lo que me dio manejo es el Fine Antiguo, no el 3D pues no me pongo a hacer montajes con Photoshop ni nada de eso así que el tema de ponerle arriba unos mochos de verde pues ni más ni menos que para que veáis cuál es la idea del futuro de todas formas es más es así, ya está si es que esto en realidad es una ramita ahí de de contrapeso no tiene más historia, de verdad un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!